El truco que causó sensación en la España de los años 70's consiguió que más de un español cogiera afanosamente una cuchara del cajón de los cubiertos de la abuela para intentar lograr lo que haciéndolo él parecía tan fácil, doblar el instrumento metálico utilizando solo el poder de la mente. Hola, soy Mabel Sosa, por si no me conoces, hoy te comento lo más reciente de Uri Geller. Se dice, se cuenta que Geller nace el 20 de diciembre de 1946 en Tel Aviv, que estaba entonces bajo el mandato británico de Palestina. Su madre y su padre eran de origen judío-austriaco y judío-húngaro, respectivamente. Un personaje multimillonario, pero no por sus actuaciones de doblar cucharas en teatros, salas públicas, auditorios, TV, etc., etc., sino por sus trabajos con firmas petrolíferas. A mediados de la década de 1980, Geller fue descrito como varias veces millonario y se afirmó que realizaba servicios de radiestesia para grupos mineros a una tarifa estándar de un millón de euros. En junio de 1986, la revista Australian Tepic informó que Geller había recibido muchos millones y se le otorgó una opción de un millón doscientos cincuenta mil en acciones de Zanik hasta el 5 de junio de 1987. Él les ofrecía el punto exacto a donde hacer la perforación y que al cien por ciento se encontraba el manto petrolero preciado. En 1973, Geller apareció en el Tonight Show de Johnny Carson y esta aparición se relata en el documental James Randi y este dice que Johnny había sido el mago y era escéptico de los poderes paranormales que Uri Geller decía tener, así que antes de la fecha de grabación se le pidió a Randi que ayudara a evitar cualquier engaño. Siguiendo el consejo de Randi, el programa preparó sus propios accesorios sin informar a Geller y no permitió que Geller o su personal se acercaran a ellos. Cuando Geller se unió a Carson en el escenario, pareció sorprendido de que no fuera a ser entrevistado y que en vez de ellos se preparaba para mostrar sus habilidades usando los artículos provistos. Geller dijo, Esto me asusta y, como saben, le dije a su gente qué traer y estoy sorprendido porque antes de ese programa vino su productor y me leyó al menos 40 preguntas que me iban a hacer. Geller no pudo mostrar ninguna habilidad paranormal diciendo, no me siento fuerte, y expresó su disgusto al sentir que Carson lo estaba presionando para que actuara. Geller afirma que sus hazañas son el resultado de poderes paranormales que le otorgan los extraterrestres. En conclusión les cuento que, entre tanta noticia aterradora que vemos hoy en día, Uri Geller nos trae un respiro de vida. Geller nos dice que todas las personas que habitamos actualmente en el planeta vamos a ver y tener contacto con seres extraterrestres y que ellos le auguran una existencia a todo mortal de más de 220 años, que eliminarán todas las enfermedades que nos aquejan. Geller ha mantenido contacto con estos seres desde que era muy pequeño y ellos le han otorgado poderes ocultos, dijo. Uri Geller cree que habrá pronto una masiva llegada de alienígenas a la Tierra en un futuro más o menos inminente, pues ha llegado a esa conclusión tras conocer que los científicos han detectado un objeto extraordinario que lanza unas enormes explosiones de energía que nunca antes se habían visto. ¡Prepárenmonos mis cuervos para la longevidad! ¿Ustedes qué opinan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!